Los últimos 3 meses los vamos a llevar adelante de la misma forma que lo venimos llevando estos meses. O sea, en eso no tenemos ninguna modificación. Por supuesto, las adecuaciones salariales conforme han sido acordadas en el último acuerdo paritario. O sea que en ese sentido vamos a continuar con las actividades que están previstas normalmente. Las remesas de funcionamiento, si ven, están ajustadas, pero nos permiten ir funcionando hasta terminar el año. ¿Ha habido aumento de costos de energía eléctrica? Sí, hemos tenido la última faltura de luz con un 30% más. Es decir que habíamos pagado hace dos meses un millón, ahora tenemos un millón 300. Y bueno, esto sí son cosas que no preocupan porque estos desfasajes de alguna manera van complejizando la posibilidad de poder hacer frente a todos los servicios que se incrementen de esta manera. En la asignación de la partida de funcionamiento entendemos que está por debajo de los montos que deberían estar. Hemos hecho reclamos, hemos hecho presentaciones por escrito, pero hasta ahora no tenemos ninguna respuesta de la Secretaría de Política Universitaria.